¡No lo puedes ganar! ¡No lo puedes ganar! Es una oportunidad que me tocó, de improviso por así decirlo, yo me veía todavía jugando el resto del campeonato. Pero este es fútbol y las cosas se dieron así, hoy por hoy me tocó tomar una decisión, pero más que todo muy contento por mi estadía aquí en Alianza, que para mí es el club más grande del Perú. Hansel Riojas se va a Alianza como campeón. No, de hecho que ese es un plus importante para mí, para mi vida, es lo más lindo que he podido disfrutar, fue un torneo muy especial para nosotros, en cada provincia que nos tocó jugar toda la gente estuvo alentando, estuvimos todos unidos con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con la hinchada, y eso es algo que no se borra jamás. Para los libros de historia estará en mi nombre, incluido Alianza Lima, y eso es lo más grato que tengo para recordar. Espero en algún momento de mi vida poder regresar al club y poder aportar más de lo que hasta ahora se ha podido dar. ¿Qué sabes de Melgrano? Es un grupo importante de tradición que hoy en día maneja un hinchado importante y solamente me queda contribuir con mi forma de jugar y poder rendir a la altura de las circunstancias. El más feliz es Pablo Bengochea, quien te conoce desde hace muchos años, ¿no? Sí, es cierto. Tengo que agradecerle mucho al profe por darme la confianza este año. Venía de un año complicado con las lesiones y falta de continuidad, sin embargo él apostó por mí como todo el club, como todos los dirigentes, y creo que lo poco que pude darle alcanzó para hoy irnos campeones. Y contento por ese lado y espero que las cosas les sigan yendo bien al equipo para que al final de año podamos todos celebrarnos. A lo lejos, a la distancia, vas a celebrar los triunfos de Alianza, pero ¿qué dirías tú al Comando Sur, que siempre te apoyó? Hay que ponerle un millón de estrellas. Ellos siempre estuvieron alentando en lo que fue el año. Hicimos, digamos, un pacto de jalar todos a un mismo puño, a un mismo lado, y hasta ahora fue así, así que solamente agradecerles por las palabras que ellos me dijeron. Así que, bueno, que ya nos volvemos a encontrar en el camino y espero que para celebrar un par de copas más.